El hecho se produjo durante la madrugada de este domingo a las oficinas que mantienen DAP en Calle Pardo. Los sujetos arrancaron la reja de protección de una ventana para acceder a las instalaciones y cometer el ilícito. Bueno, fuimos alertados por carabineros que se habían ingresado antisociales a la oficina y nosotros nos dirigimos acá y pudimos darnos cuenta que habían subtraído dos notebooks de la oficina. ¿Cómo fue el ingreso a las dependencias? Por lo que nosotros estuvimos mirando, arrancaron una reja, una protección y la tienen que haber sacado con un vehículo. El jefe de área de DAP, Onofre Sotomayor, señaló que el avalúo de estos equipos, los cuales eran nuevos, ascienden al millón de pesos. Bueno, cada equipo aproximadamente vale 500 mil pesos. Son equipos que son nuevos, no tenían más de dos meses de uso. ¿Y eso tenían información de los usuarios de DAP? No, porque toda nuestra información está en una central y nosotros por los equipos podemos ingresar a esa central y ver los datos de nuestros usuarios. En el disco duro no había datos de los usuarios, sino en el sistema de DAP los datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!